Muy bien, ahora vamos a ponerle el toque musical pues a esta mañana y nos encontramos con Salsa Star Voice Y ahora tenemos aquí que nos acompaña el vocalista Erick Salvatierra Erick, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Hola, muy contenta de estar aquí en tu lindo programa Y bueno, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que usted me diga Erick, ¿eres el callao? Claro, sí, soy chalaco Chalaco de corazón Y por eso cantando salsa normalmente Sí, de todo, de todo, de todo, claro, música, o sea, claro, cumbia, balada, la salsa, hasta baladas en inglés, en español, en portugués, en China también Ah, en todo Bueno, de todo un poco Un artista, y tan solo tienes 12 añitos, ¿no? 12 añitos Claro, claro que sí ¿Y cómo siempre se hace cantar? ¿Cómo nació la idea de cantar? ¿Dónde fue tu pinino? ¿En el colegio te sacaban mucho de las actuaciones? ¿Cómo nació? Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar, desde los 5 años ya he empezado a cantar Pero, este, bueno, claro que hay, este, agradezco a muchos que me hayan apoyado Por ejemplo, uno fue Alex Quiroga, no sé si lo conocen Sí, es Alex Quiroga, la estilista de las estrellas Claro, él también me apoyó Este, también mi papá y también el elenco de Marita Cabanillas Claro que sí Y, bueno, este, también le vamos a anunciar los, este ¿La orquesta cuánto tiempo ya tiene formada allá? La orquesta Salsa de Star Boy, ¿cuánto tiempo ya ha formado? Un año y medio Año y medio, sí Pero tú ya cantas 5 años, ¿no? Ah, claro, claro, sí Y, este, también vamos a anunciar los shows, cuándo va a ser ¿Presentaciones? Cuéntanos, cuándo va a ser su presentación Bueno, este domingo, allá en Minca, en el Callao, ¿ya? Donde, me ha adorado pueblo Ah, perfecto, me ha adorado pueblo del Callao, como siempre, valorando lo nuestro, ¿no? ¿No puedes cantar un poquito a capela? ¿A qué? Ah, bueno, sí, dispuesto A ver, lo voy a cantar El Aventurero El Aventurero Sus canciones Es dedicada, especialmente, esta canción va dedicada especialmente para Willy Willy es la persona que está en el switcher, que hace los cambios ¿Puedes cantar esta canción a El Aventurero? Porque le gustan las aventuras Claro, pues, ya, una partecita Corre Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las cortas y las chiquititas Solteras y violas y divorzaditas, me encanta la chata de caras bonitas Muchas gracias ¡Uy, bravo! Creo que una canción bien dada para nuestro amigo Willy Porque a él también le gustan las chicas, las chatas, las gorditas, las cazaditas y todo Bien dirigida esa canción, ¿no? Sí, muy movida es A la gente le gusta Es una banchera, ¿no? Y dime, ¿cómo fue la primera vez en enfrentarte a todo el público? Que normalmente a veces el temor, ¿no? Había tanta gente que se está viendo aplaudiendo ¿Cómo fue esa primera vez? Bueno, eso fue en un colegio, pero sí había bastante gente En el Día de la Madre Fue mi primera presentación ¿Cómo te sentiste? Sí, estaba nervioso Bueno, es que era la primera vez que me presenté Que me presentaba Y bueno, yo sentía los nervios Pero dije, no, está bien, ya voy a subir al escenario Y voy a hacerlo bien, no importa lo que pase Y así fue Y a la gente le gustó Me pidieron otra Sí, claro, de todo un poco Poco a poco ¿Qué podrías decirle a los jóvenes de tu edad Que tienen el temor a veces de enfrentarse Tal vez hablar en público, en el colegio A veces dicen No quiero responder lo que me dice la profesora Porque tienen miedo a hablar, ¿no? Dicen, a ver niño, Eric, salga al frente Y qué miedo, qué nervio ¿Qué podrías aconsejar a estos jóvenes que tienen el temor? Bueno, lo primero que también es importante Es hacer un poco de yoga Eso hace que la concentración Y bueno, y este No tienes Por ejemplo, acá Sí, también Hay algunos padres que le dicen No hagas esto también Pero, o sea Tampoco, tampoco Pero no hay que pasarse de la raya Claro, ¿no? Pero sí También viendo programas chistosos Cantinflas Que ese no tiene roche Que es un chistoso Para hablando cada rato Y más, y más, y más Las trabalenguas Que todo decía Hasta habla de más Debemos aprender de ellos un poquito Para soltarnos, ¿no? Y ahora que tú estás en el escenario Claro, claro Y eres un chico bastante extrovertido, ¿no? Ah, sí Me gustan mucho los juegos Ah, sí Le cae muy bien así a todos Y ahora que nos vienes con unos temas Interpretándonos el día de hoy Eric, ¿cómo combinas la parte De la educación, el colegio Con la parte artística? ¿Cómo manejas esta parte de tu carrera? Mira, este Claro, yo siempre me tengo que poner al día Porque hoy día me escapé por el colegio O sea que pues es el día, hora Y las tareas, ¿no? Tareas Sí, claro Pero, ¿cómo van las notas? Ah, las notas sí, está bien Pucha, ahí tengo que estar estudiando Tres horas Cuatro horas ¿Cuál es el curso que mejor te va? Ah, matemáticas y comunicación integral Ah, muy bien Y dime, ¿cuál es el curso que realmente tú dices No, muy pesado ese curso, no me gusta ¿Cuál es el curso que realmente no te gusta? A ver, historia ¿Historia? ¿No te gusta saber mucho la historia? No, muchas O es muy aburrido Muchos años O falta que el profesor esté muy, muy, este Un poquito Muy aburrido para contar las historias Ah, sí Depende también del profesor, ¿no? Así es, es importante A veces el maestro debería orientar de otra forma Llegar para que les pueda Inducir a que ustedes conozcan mucho más la historia Ah, sí, yo le digo al profe, P Usted debe estar así feliz de la vida ¿Qué le pasa? ¿Le han dejado? ¿Qué, profe? O sea, seguro para amargado Hace su curso amargado No, sí, P Porque hay unos chibolos que ya también se pasan la raya Claro, a veces lo mismo, chicos, ¿no? Un poquito alocaditos Pero siempre hay que llevar los cursos Bueno, porque estos no van a servir en toda la vida Qué bueno que estés llevando bien ¿Y qué tal los exámenes? Los exámenes, sí, claro Voy en, este, tercero, segundo puesto O sea Ah, o sea, no has descuidado para nada tus estudios con el canto Ajá No, sí, siempre lo llevo a cada uno Cada poco con cada su espacio Claro Y bueno, también, este Ah, ya ¿Cómo decía? ¿Cómo llevas? ¿Cómo llevas el tema? Hablamos de tu profesor Que no, este Que no te demostraba muy bien la historia Porque no podrías manejar historias Ahora, la pregunta era Tú dices que hay chicos que son Pregados en el salón ¿Tú cómo eres? ¿Eres extrovertido? ¿Estás parándote a cada rato? ¿O haces bulla? ¿Cómo es, Eric, en el colegio? No, mira, yo soy en el colegio extrovertido Extrovertido El que, no sé, pero no, y sí Ah No, mentira No, este Pero tampoco soy de pararme mucho Y, este No me gusta pelear tampoco No, este Yo a veces Cuando Hay algunos que buscan bronca Ustedes ya saben Por eso yo trato de evitar Usted ya sabe Ya sabe, Willy Evita las broncas Eric, hoy día nos has traído un tema El aventurero ¿Qué te parece si nos deleitas con este gran tema, el aventurero? Claro, sí ¿Te parece? Te invito entonces al escenario Para que nos deleites con este gran tema Entonces nos vamos con el gran Eric Con la salsa star Salsa star boy, ¿eh? Salsa star boy con el gran Eric Y este gran tema que dice El aventurero Para Willy A gozar mamacitas Que ya llegó su aventurero A gozar, a gozar La, 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 la Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando a una mujer me gusta Me gusta pesar en todo Me gustan Las satas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y buidas Y viejos laditas me cantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad que yo soy compadrito Échale, échale que suene la canción Bendita sea mi mamá por haberme parido macho A la derecha y junior, epa El mundo me importa poco, llegó dime lo que quiero Soy enrado buen amigo, vacilador más sincero Yo juego para que sea para rotear Lo mismo les tomo tequila y nostal Yo le entro putito también a Chapán Lo mismo le bailo que tal y con Vance Lo mismo jarabe que un cha 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 También bailo reggae Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mi suegra yo le respondo Que si tienen a sus hijitas Me las cuiden Yo no respondo, mano Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan Las actas y la chaparrita Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y vidas y divorzaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las sueras que no sean celosas Me encantan las chatas poco rebalosas Que tengan mamá, sean muy buenas señoras Me encantan las cortas rantejas, la adora Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan su novio en cara de baboso Me encanta la vida, me gusta el amor Suya aventurero, revacilador Si me fui el aire Cansancio, mi hermano Y por eso tengo el alma Probador y bohemio Yo soy el aventurero Buenas tardes Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy Muy bien, seguimos con Erick Salvatierra Erick, ¿qué tal tema que nos has cantado, no? El aventurero Claro, sí Bueno, esa canción es para toda la gente Casi para los adultos que son aventureros Que les gustan las altas y la chaparrita Las flacas Ustedes ya saben cómo sigue la canción Muy bien, ahora nos traes otro tema también De mí, enamórate ¿Para alguien especial? Sí, bueno, claro Para mi madrecita que me está viendo por ahí Bueno, y para todos los románticos Para todos ¿Tu mami cómo se llama? Allá, Jessica Un saludo para la mamita Jessica Un besito para ella Y ese temita que vas a interpretar nosotros De mí, enamórate, ¿no? Claro, sí Muy bien, yo lo dejo entonces con Erick Salvatierra Para que puedan escuchar una vez más su linda voz Y vamos a bailar con él Pero en esta vez es una baladita, ¿no? Ajá Vamos a escucharla entonces Para realizar mis sueños crearé Por dónde empezar, cómo realizaré Tu tan lejano amor Si lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Si desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me hacerás De mí enamorarte Mira que El día que de mí Te enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Dedicarme a ti Es el día que tú El día que de mí Te enamores Yo voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Ese día que tú De mí Amor Te enamores Yo quedé Por fin De una venda Tú Muchas gracias Gracias Así Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.